muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo su amigo Viri estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues vamos a presentar pues prácticamente lo que es la última información que ha salido del juego la madre perdón que estoy acomodando el audio y vamos a hablar un poquito de la compensación se ha estado yendo hace poco que pues la gente desea que se saquen pues prácticamente pues una compensación mijo yo por el mes que vamos a perder prácticamente de de mayo perdón vamos a perder prácticamente mayo que se supone que es cuando debería salir la 2.7 y se nos van a atrasar varias versiones si bien es un problema hasta cierto punto que se atrasen las versiones porque pues no vamos a tener la 2.8 a tiempo la 2.9 a tiempo la 3.0 que sería la de dentro que es algo que ya estamos esperando en especial todos los que los que ya tenemos tiempo de estar aquí jugando como joden con la voz este entonces lo que vamos a hablar ahorita es prácticamente que va a ser mi joyo para compensar por ese tiempo perdido si bien esto que voy a explicar les voy a mostrarles no va a compensar todo lo que me voy yo vamos a perder el tiempo que se está perdiendo y de hecho va a afectar al juego de manera muy grande porque muchos jugadores se van a ir durante mucho tiempo y van a regresar lo cual viene mal para la empresa porque no no va a percibir hasta cierto punto las ganancias que debería percibir en el mes donde saca un nuevo personaje pero bueno vámonos entonces la información hablemos un poquito de esta y veamos pues básicamente de qué trata vale tenemos las dos opciones la primera es que obviamente lo vamos a ver dentro de la aplicación completa vale dentro de la aplicación lo vamos a ver aquí en línea en la página de mi joyo como siempre en la parte de arriba joyo lap vamos a ver que aquí nos dice que nos van a dar unas compensaciones en qué consisten esas compensaciones pues prácticamente vamos a tener ellos tenemos un segundito vamos a tener que mi joyo cada a partir del día 11 vale nos va a estar dando una cantidad medible o concreta de ciertos insumos llamamos dentro eso incluye protogemas de las cuales sabemos que pues obviamente ellos al problema que están enfrentando en china y es lo que causa esto pues ellos en su medida de tratar de ayudarnos si bien no es una compensación grande sí que es una pérdida de dinero 400 protegemas estamos hablando que somos a menos como 10 dólares un poco más o sea que si es bastante y si multiplicamos esto por por varios usuarios unos mil usuarios estamos hablando de una fuerte cantidad de dinero así que no digamos que son pocas hasta cierto punto porque al fin de cuentas son 400 cada semana si nosotros sacamos cuenta ellos nos van a dar 400 productos demás nos van a dar una resina débil que ya estamos hablando que algo interesante ingenio 7 por cada cada semana y nos va a dar minerales enfriamiento y 120 mil demoras estamos hablando de una compensación muy 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 grande con lo cual hay que tomar en cuenta cuando van a empezar a dar esta compensación pues básicamente se la van a dar a todos los viajeros que tengan rango 5 o superior a partir que lo consigan perdón el rango antes del día 11 de mayo que es cuando van a empezar a pues prácticamente dar esta compensación qué día va a ser esto bueno prácticamente esto va a ser un día miércoles ya y si nosotros tomamos en cuenta miércoles si nosotros tomamos en cuenta ese día miércoles y nos vamos hasta cuándo va a durar no dice aquí específicamente hasta cuándo va a durar pero dice que por ejemplo si el mensaje si después de cierta tiempo por ejemplo se corta y logran actualizar pues bueno van a compensarnos con los días hasta donde haya llegado la pérdida de este extensible de actualización cómo puedo saber cuántas protogemas me van a dar en general nos van a dar 1200 protogemas o esa es la cantidad que he estado sacando de acuerdo a cierto evento que se les ha colado por ahí a ellos supongo que no se han dado cuenta y específicamente el evento dice una fecha de términos con lo cual pues ya podemos sacar una cuenta más o menos de cuánto podría ser las protogemas la razón por la cual estoy diciendo que van a ser 1200 protogemas esto ya lo mostré en un vídeo anterior de hecho lo voy a dejar aquí arriba pero pues bueno voy a mostrarles esta parte que está por aquí a ver si me lo carga rápido en internet en el evento chicos que ya mencioné en un vídeo anterior es el evento dale sabor a la vida vale chicos por favor no pongan voces no pongan voces mientras estoy grabando porque que lo descubra lo voy a banear este bueno en fin nos marca del 14 de mayo recuerden que las protogemas nos van a empezar a dar a partir del día 11 si se supone que este evento termina el 7 de junio estamos hablando de que aproximadamente en ese tiempo es cuando nos va a venir la actualización concuerda mucho con los meses cuando se hacen actualizaciones mensuales por lo cual vengo viendo que si nosotros tomamos y sacamos una cuenta del 14 al 7 estamos hablando aproximadamente de tres semanas de las cuales se va a repetir estos 400 con lo cual 4 por 3 son 12 por lo cual nos van a dar aproximadamente una cantidad de 1200 protogemas si bien no es ni siquiera una tirada de 10 de 10 este deseos sí que compensa hasta cierto punto con los materiales y la resina que nos van a estar dando por lo cual tomen esto mucho en cuenta y espero que bueno esta información les haya servido como siempre chicos les doy muchas gracias por haber estado aquí muchísimas gracias por pues prácticamente estar apoyando el canal suscríbanse comenten compartan y en la parte de abajo les voy a dejar básicamente el link porque ya no estamos haciéndolos en vivo en youtube nos cambiamos un poquito a twitch hay más interactividad la gente se siente más cómoda ya acá ya están acostumbrados y pues bueno si quieren acompañarnos pues ya sabe como siempre con mucho cariño un fuerte abrazo y nos vemos hasta la próxima bye